Música Música Jueves de la 32ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 25 En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó El reino de Dios no vendrá espectacularmente Ni anunciará que está aquí o está ahí Porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes Dijo a sus discípulos Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán Si les dicen que está aquí o está ahí No se vayan detrás Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro Así será el Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho Y ser reprobado por esta generación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante Como la llegada del reino de Dios Es lo que preguntan los fariseos Obsesionados por la llegada de los tiempos Que había anunciado el profeta Daniel Jesús nunca contesta directamente a esta clase de preguntas Aprovecha, eso sí, para aclarar algunos aspectos Por ejemplo, dice que el reino de Dios No llega aparatosamente Y que el reino de Dios está entre ustedes Por tanto, no hay que preocuparse Ni creer en profecías y en falsas alarmas sobre el fin Los fariseos todavía no aceptan que en Jesús Ya se está inaugurando el tiempo del reinado de Dios Ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso Investido con todo poder Jesús no sólo declara que el reino ya está actuando Sino también que el Hijo del Hombre ha inaugurado ya este advenimiento del reino La plenitud de este advenimiento, sin embargo, no se dará antes de que el Hijo del Hombre Padezca la persecución y el rechazo a manos de los enemigos del proyecto de Dios El reino, los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús No tiene un estilo espectacular Jesús lo ha comparado al fermento que actúa en lo escondido A la semilla que es sepultado en tierra y va produciendo su fruto Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos Venga a nosotros tu reino Dos enseñanzas fundamentales nos deja hoy nuestro Señor Primera y quizá la más importante Es que el reino de los cielos es ya una realidad Es decir, el cielo ya está entre nosotros Sin embargo, es una realidad que sólo es visible y puede ser vivida En la medida en que entramos en la esfera divina Mediante la gracia que produce el Espíritu Santo Es decir, en la medida que alimentamos el Espíritu en nuestra vida Por medio de la oración, los sacramentos y la meditación diaria de la palabra de Dios Se abre delante de nosotros el horizonte del reino En donde el amor, la alegría y la paz son una verdadera realidad Este reino es imprevisible Está oculto, pero ya está actuando En la iglesia, en su palabra, en los sacramentos En la vitalidad de tantos y tantos cristianos Que han creído en el Evangelio Y lo van cumpliendo Ya está presente en los humildes y sencillos Dice Jesús Bienaventurados los pobres Porque de ellos es el reino de los cielos Sin embargo, seguimos teniendo una tendencia A lo solemne, a lo llamativo A nuestras apariciones y revelaciones, signos y cósmicos Y no acabamos de ver los signos de la cercanía Y de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano El impetuoso Elías, Dios le dio una lección Y se le apareció, no en el terremoto Ni en el estruendo de la tormenta Ni en el viento impetuoso Sino en una suave brisa La segunda enseñanza que se sigue de esta es ¿Quién estará preocupado por la llegada definitiva de Jesús? Si Jesús es ya una realidad en nuestros corazones y en nuestra vida Las profecías apocalípticas son sólo para los que no viven en gracia Ellos sí tienen por qué preocuparse El reino de Dios pues está entre nosotros O bien en medio de ustedes Como también se puede traducir O a su alcance Y es que el reino de Dios es el mismo Jesús Que al final de los tiempos se manifestará en plenitud Pero que ya está en medio de nosotros Y más Para los que celebramos la Eucaristía Dijo Jesús El que me come permanece en mí Y yo en él Que el Señor los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones